¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mientras nosotros nos encontramos acá haciendo este segmento informativo para ustedes, posiblemente Nicolás Maduro continúe en negociaciones, así es, negociaciones para poder salir del poder en Venezuela. Así es. ¿Y cómo estará llevando estas negociaciones? Bueno, las estaría haciendo mediante los tres presidentes, como lo es el de México, el de Colombia y el de Brasil. ¿Con quién es la mediación? Bueno, estos son los mediadores para con los Estados Unidos. Así podría estar haciendo en este momento Nicolás Maduro para poder dejar el poder. Es decir, esto como que va tomando más forma y posiblemente estaríamos viendo la salida de Nicolás Maduro y la entrada de Edmundo González. Así como lo escuchan, así es que bienvenidos sean todos. Vamos a mostrarles parte de esa información. Acá, en primer lugar, ya sin tanto perequete que les mostramos esto. Miren, así. Vamos a ampliarlo para que ustedes puedan ver efectivamente cómo está la cosa, cómo está esto. Así es, posiblemente él ya está en estas negociaciones. Bueno, no es que es posible. Ya está en negociaciones Nicolás Maduro de poder dejar lo que es la dictadura, dejar de ser el dictador. Como muchos han mencionado, que él no se mueve de ahí, sino es que, bueno, que le quiten, ¿verdad? Ahí, que sea por pena capital. No. Pues bien, este momento, en esta ocasión, sí ha llegado hasta ese instante en el cual siente lo que muchos decían que no tenía Nicolás Maduro. Miedo. ¿Por qué? Porque ahora sí ha visto la fuerza de los venezolanos. El verdadero pueblo, quien ya no lo aguanta, no lo soporta y ya no lo quiere ahí en Venezuela. Que sí hay algunos que todavía lo aclaman, lo llaman, pero es por miedo, no porque quieran, ¿verdad? Este, que él es un gran presidente, ¿no? Es por miedo. Así es que él ya vio esa fuerza y que esto de María Corina, este movimiento y todo eso que envuelve a que los venezolanos están pidiendo, están reclamando que dieron el voto y que se le respete. Así es que ahora sí, ahora sí, esto no va a acabar, no se va a terminar. Bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, unas palabras que daba Corina Machado, donde dice que esto va hasta el final. Esto será hasta el final. Y después le vamos a mostrar entonces cómo se ha mostrado por ahí este Nicolás Maduro. Bueno, con estas negociaciones que posiblemente se encuentra realizando, ¿verdad? Bueno, una vez más decimos posible y no, no es posible, ya las está haciendo. Pero veamos lo que decía María Corina Machado, donde asegura que esto va hasta el tope y no va a acabar. Es por eso que ahora, recordemos, el lema ha sido, si ganamos, cobramos. Es decir, le van a cobrar a Nicolás Maduro. Es por eso que él está ya negociando su salida del poder. ¿Qué está pasando con Maduro? Maduro se sabe descubierto. Perdieron toda legitimidad. El mundo entero, incluso los países que han sido cercanos por razones ideológicas, por la razón que sea, saben que perdieron. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, este tipo de reacciones que están dirigidas a asustar a su gente. En cualquier país del mundo, tú dices que vas a romper relaciones con WhatsApp y la gente se ríe. Lo que pasa es que por detrás hay vidas humanas. Así es, ¿verdad? El día de hoy le mostramos esa información que él dijo que iba a cortar o a romper relaciones ahí con WhatsApp, con TikTok y con Instagram. Que esos son los que están causando todo el odio ahí dentro de Venezuela. Pero cuando la realidad es otra. La realidad es que ya nadie lo quiere y que a través de las mismas redes sociales se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo. Y además han sido hackeadas las cuentas de él y de todos sus colaboradores por parte de Anonymous. Así es que en este momento dice, me voy a pasar a Telegram. Cuando también el mismo Anonymous le dijo a donde quiera que se pase, cualquiera, ellos van a entrar, ellos van a demostrar en qué vueltas anda. Así de fácil, así se lo ha dicho Anonymous. Así es que de esta no se escapa, le han dicho. Porque se le dio tiempo suficiente. Es más, les comento algo bastante importante que también se los di a conocer. El día de hoy, en uno de los segmentos informativos. Y era que le dijeron, Anonymous le dijo a Nicolás Maduro que no fuera a tocar a María. Así es, Corina Machado. Que no la toque para nada, le dijeron. Porque si la toca ahí, sí, le va a tronar la cacerola inmediatamente, le dijeron. Imagínense que llegaron Anonymous a decirle de que lo que harían es controlar los mismos aviones que él tiene. Remotamente se los van a controlar y con esos mismos van a ir sobre sus elementos policiales y militares. ¿Cómo la ven? Así está protegiendo en este momento, ¿verdad? Está detrás de todo eso. Ustedes han visto, en un principio muchos decían lo que estaba diciendo Anonymous es mentira. Decían no van a hacer nada, no van a enseñar nada. Y al final, ¿vieron cuánta información ha sacado? Les ha hackeado sus cuentas. Y ha enviado a todos y cada uno, prácticamente de los militares de alto rango de Nicolás Maduro. Anonymous les ha enviado un mensaje a través de WhatsApp. Y por eso es que estaba por ahí diciendo que ahora tampoco quiere WhatsApp. Que desde ahí se están mandando a las cuentas, dice, sin mostrar el rostro. Él sabe que es Anonymous quien le declaró la guerra y que le dijo, ahora sí, papá, agarrate porque vas para afuera. Van hasta el tope también, como menciona por acá María Corina Machado. Ellos que quieren aislarnos a nosotros, aterrorizarnos, que la gente se salga de los chats de WhatsApp, que la gente se encierre en sí misma. Porque como no tenemos medios de comunicación, porque están todos censurados y perseguidos, lo que nos quedan son las redes sociales, ¿me explico? Oyeron, ¿verdad? Oyeron. O sea, no hay medios, todos están censurados. Es más, la información no estaba saliendo de Venezuela, no estaba saliendo. Salió no por los medios tradicionales, porque todos los tiene controlados Nicolás Maduro, y cualquier otro también los censura. Así es que estaba saliendo toda esa información de lo que está pasando a través de X. A través de X. Por eso es que estaba con ese, que en todo momento estaba atacando a Elon Musk. Porque él quería que en algún momento quizás dijera, no, pues imagínese que viene y dice, yo lo quité para que no se diera cuenta de lo que estaba mencionando o de lo que hacía. Él dice que quitó al dueño, dice, censuró al dueño de X. Así es que él mismo, Elon Musk, lo volvió a poner ahí, ¿verdad? Para que no lo tuviera bloqueado. Lo bloqueó y él mismo se desbloquea. Le tronó la cacerola de todas maneras. Bueno, escuchemos esto, mis amigos, y ahora sí les vamos a mostrar qué es lo que está sucediendo, las negociaciones que está realizando en este momento Nicolás Maduro para abandonar de una vez el poder en Venezuela. Y que entre ya Edmundo González, desde el momento en el cual Estados Unidos le decía, bien, bueno, ya queremos que se inicie la transición. Eso es lo que te toca, le dijeron a Nicolás Maduro. Quieren ir contra las redes sociales. Y este es un momento por el cual hay que darle más bien la seguridad a los venezolanos de que esto es hasta el final. Y hasta el final es hasta el final. Nunca Maduro y su régimen han estado tan débiles como están hoy. Y nunca nosotros hemos tenido tanta fuerza como la que tenemos hoy. Y esto no tiene vuelta atrás. Y por eso los necesitamos a ustedes. Que ustedes sean la voz de Venezuela frente al mundo. Que no permitan que nadie, porque está haciendo negocios con el régimen, porque tiene vínculos de cualquier tipo, pretendan lavarle la cara a Maduro con lo que ocurrió. Perdió unas elecciones y es el momento de hacer respetar la soberanía popular ejercida por el voto. Así es, ahí tienen. Bueno, saluditos para todos los que están conectados en este momento a través de las diferentes redes sociales. Noy Juelacha, Ana Brand, César Álvarez. Y bueno, los que están también detrás del matocho, ¿verdad? María Mejía, ahí se encuentra mi amiga. Jota Nelson también. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Algunos van a creer, otros no van a creer. Todo es posible y todos se los aceptamos. Ya sabemos, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Algunos van a decir que están en contra de Maduro. Y otros todavía van a decir que están a favor. Así es que vamos a ver ahora, mis amigos, qué es lo que está sucediendo en referencia a este tema. Algunos, bueno, lógicamente, como les dije, no van a creer que él ya esté en negociaciones. Pero es la realidad. Vamos a ver por acá. Vamos a ver y dice, Estados Unidos apoya, oigan bien esto, póngale coco y póngale queso. Estados Unidos apoya la mediación. ¿De quién? ¿Quién está mediando con Estados Unidos? ¿Y Nicolás Maduro? Bueno, México, Brasil y Colombia. Ustedes los han visto. Desde un inicio fueron los primeros que se negaron a que Nicolás Maduro presentara las actas cuando las requirió Estados Unidos a través de la OEA. ¿Se recuerdan, verdad? Bueno, que muchos dijeron, es que mira, México no llegó, decían unos. Y después decían los de Colombia, es que él no se opuso, simplemente no votó. Bueno, al final era lo mismo, ¿verdad? Tres votos en contra, por A o B motivo, no sumaban, sino que restaban. Bueno, entonces, para una transición en Venezuela, el respaldo, dice por acá, perdón, el responsable para Latinoamérica del Departamento de Estado, asegura que el escrutinio dado por la oposición es casi imposible de falsificar. Casi imposible de falsificar. Ahí está. Es decir, lo que ha colocado en el sitio, ahí por parte de María Corina Machado y Edmundo González, eso es casi imposible de falsificar. Es decir, son reales esas actas que están ahí. No habría manera, dice, de que hubiesen podido, digamos, si en casa se fabricaban, no hay manera, dice. El gobierno de Estados Unidos ha mostrado este martes, decía, ahí está, este martes, su apoyo explicó a la mediación liderada por Colombia, Brasil y México. Es decir, ellos son los intercesores, los mediadores, con los Estados Unidos y Venezuela para esa transición que se le ha pedido por parte de Estados Unidos. Y es que muchos, muchos no lo creen, pero esto está sucediendo. Está sucediendo y cuando menos piensen van a ver esa transición. Lo único que, si hay una negociación, entonces, como que no pagaría o como que se quedaría por ahí en veremos aquello de si ganamos, cobramos, ¿verdad? Es decir, podría quedarse que se libra de todo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría liberarse de todo si hace esa negociación? Peor es verdad que se quede. Los que no creen que está negociando piensan que él es, que él se va a dejar capturar e ir preso. No, no, no. No piensen eso, ¿verdad? Él no va a querer eso. Él prefiere, antes de que eso pase, va a preferir negociar. ¿Verdad? Bueno, continuamos y aquí menciona, dice, Wells ha iniciado, indicado, perdón, también que la oposición venezolana le habría resultado casi imposible falsificar el recuento de votos que publicó poco después de la votación del 28 de julio, impugnando los resultados oficiales de las elecciones que según la autoridad electoral del país ganó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el CNE es el que mencionaba eso y lo ha dicho en dos ocasiones, pero no ha mostrado ninguna acta, no ha mostrado pruebas y hoy les dimos a conocer a ustedes la razón por la cual el CNE no las mostró. Anonymous hackeó el CNE y ahí estaban las actas, las mismas que tiene María Corina Machado en el sitio web y entonces si ahí estaban ¿por qué no las mostraba el CNE? Bueno, no las mostraba porque esas no les satisface a ellos porque dan como ganadora del mundo González, ellos quisieran tener una cantidad que favorezca a Nicolás Maduro pero eso no existe porque los hermanos venezolanos no votaron por él, votaron por el mundo González, así es que por eso esas 83 casi 84% de las actas escrutadas que tiene en el sitio María Corina Machado son reales, difíciles, casi imposible haberlas falsificado y eran las mismas que tenía el CNE que fueron hackeadas por Anonymous y revela que el ganador es Edmundo González. Por eso es que no la mostró ni la va a mostrar el CNE, al menos las reales. Tal vez algunos dicen que está fabricando en este momento algunos que ha contratado a ciertos cubanos, a ciertos chinos para que le fabriquen todo esto y en el menor tiempo posible le tengan por ahí las actas falsificadas. A ver, eso es lo que se comenta. Yo les estoy mostrando los hechos que se han dado a conocer referente a este tema. Esto sí es real, se está llevando a cabo esa negociación. Así es que dice por acá hemos examinado estas pruebas y hemos determinado que sería casi imposible falsificar los cómputos que se recopilaron y además rápidamente. Ha explicado. En la rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, ¿verdad? Abundó en algunos detalles sobre el grado de coordinación regional e internacional para promover una salida, una salida pacífica al conflicto. Ustedes saben que este conflicto no se va a detener mientras no haiga ya un nuevo mandatario como lo es el presidente electo Edmundo González. Así es que dice que en las últimas horas ha arrojado propuestas como la del presidente de Panamá acerca de una cumbre de los 17 jefes de Estado latinoamericanos aunque la portavoz no dio detalles concretos, remitiendo a la declaración del Departamento de Estado de la semana pasada que reconoció la victoria del líder opositor Edmundo González y nada que ver ¿verdad? cuando el movimiento o cuando la situación de Guaidó ¿no? como lo dijo María Corina Machado nunca antes se había estado tan débil por parte de Nicolás Maduro y su gente y nunca se había tenido tanta fuerza por parte de los hermanos venezolanos para quererlo sacar y esa es una realidad así es que subrayó la estrecha coordinación con socios regionales e internacionales tras la rápida declaración del CNE de que Nicolás Maduro ganó los comicios sin ofrecer pruebas de su victoria es decir a nadie en el mundo le ha creído ¿verdad? para nada y de ahí muestra acá el 80% donde con eso ha ganado Edmundo González la voluntad del pueblo de ser respetada algo que se ha priorizado y lo está mencionando el gobierno de los Estados Unidos al menos 12 millones de venezolanos acudieron valientemente a las urnas para pesar a pesar de las importantes dificultades y ejercieron su derecho democrático al voto ha proseguido a preguntas de un periodista sobre la implicación de Washington en la resolución de la crisis emplazando a las partes a iniciar un diálogo y unas discusiones respetuosas y pacíficas de acuerdo con sus leyes y los votos del pueblo para trazar el camino hacia una Venezuela más democrática próspera y también segura así es que lo que están denotando acá es que estos que le muestro acá son los que están intercediendo no lo quieren ver tras la reja Nicolás Maduro lo quieren libre feliz y contento y quizás hasta con mucho billete así lo quieren es por eso que andan ahí andan ahí mediando para que a él no le pase nada que piensan ustedes bueno algunos ya se expresaron ya dijeron que no creen que eso sea así no creen que él esté ya negociando para su salida pues bien es imagínense solo póngase en los zapatos de él algunos póngase en los zapatos de él si ve que ya se le cierran las puertas por un lado se le cierran por otro el pueblo se le ve encima todavía tiene medio poder ahí con los militares pero los militares en cierto momento también se podrían ya cansar y ahí sí ya se fregó si los militares se cansan ya se fregó quién va a luchar por él ahí sí le tronaría la cacerola ¿verdad? bueno así es que según lo que se menciona eso es lo que está pasando y ya sabíamos ¿verdad? que por ejemplo Lula a pesar de que María Corina Machado habló y que gracias porque él estaba solicitando la transparencia pero era solo una pantomima ¿verdad? era puro show que estaba haciendo si él a quien quiere ayudar es a Nicolás Maduro no al pueblo venezolano es más cuando le preguntan hey ¿qué onda? aquí están miren le preguntaron referente a Edmundo González y se burló se burló de Edmundo González y de todos los venezolanos ¿por qué? porque cuando le preguntan referente a él él viene y le dice si el tipo ¿qué querés que te diga de él? si el tipo ni siquiera tomó el poder le dice y querés que hable qué esperanza ¿verdad? claro ya todos lo sabían todos lo sabían todos saben que estos son aliados de Nicolás Maduro que en ningún momento va a querer ayudar a Corina Machado o a Edmundo González así es que por eso dice por acá insisto nuestros líderes deben ser diplomáticos es decir eso es lo que hizo María Corina Machado ser diplomática utilizó la diplomacia para poderse dirigir al presidente de Brasil quien le agradeció gracias porque usted está solicitando la transparencia cuando él está armando nada más y nada menos que un plan de hay dos dos planes en realidad los que están armando estos tres presidentes se menciona que los dos planes que se tienen uno es de que de alguna manera ayudar a Nicolás Maduro en tiempo detener el tiempo para o aplazar el tiempo para que él venga y salga por ahí con el ministerio de justicia que ha habido fraude y que hay que eliminar las elecciones hay que eliminarlas y tienen que hacerse de nuevo en diciembre cuando ya van a tener varios meses para coordinarse y evitar que los comanditos o que le vuelvan a hacer la misma de que le toman la fotografía o escanean las actas y las envían y las suben a un sitio eso es lo que quieren evitar esa es una y la otra es la que está hablando por acá que se está haciendo una negociación ya directamente con Estados Unidos para poder salir la transición pacífica y que ya quede Edmundo González así es que esa es la relación que tienen no van a ayudar al pueblo venezolano van a ayudar a Nicolás Maduro así es que ahí está mis amigos así la información saluditos para todos los que están conectados a esta hora de la madrugada saludos ahí para Noy Huelacha saludos para Ana Brand saludos para Ramón Pineda saludos gracias mis amigos ahí por estar estar pendientes igual yo también estoy aquí en los Estados Unidos en Trenton New Jersey dice nuestro amigo ahí está en Trenton no Huelacha Monchito y tú estás en El Salvador bueno a nuestro amigo Ramón Pineda le está preguntando bueno ahí está gracias gracias mis amigos en verdad vamos a dejar ya este segmento informativo hasta este instante ya no les quitamos más de su tiempo